Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, si todavía no me conoces yo me presento por si acaso Yo soy Mati y estás en el canal de Porqué lo hago, pero vosotras también y mucho Hoy os traigo un vídeo de compras al campo, ya sabéis que creo que es el centro comercial o el supermercado que está más económico Así que vamos allá con los productos que traigo una compra y barata barata Familia voy a empezar con esto que está aquí abierto, que se lo he dado a Nora Y está, bueno, está enterito, ha cogido muy poquito, pero ya la metió a mano Son estos ganchitos crunchy, que están súper buenos, huelen súper bien a queso, es que me encanta el queso Pues nada, una bolsita de ganchitos para Nora No los saca de la bolsa, o sea, no está ni ordenado ni nada, vamos al tuntún Masa de pizza, de esta fresca, he cogido dos paquetitos de estos ¿Qué más? Atún, atún al natural, creo que es el más económico hasta donde yo he visto de supermercados Creo que este es el más económico, nosotros consumimos el natural Sin aceite de oliva, sin aceite de girasol y sin nada ¿Por qué? Porque el aceite de oliva yo lo compraba antiguamente y es súper claro Y un aceite de oliva no es tan claro Y el de girasol, intento evitar consumir girasol, aceite de girasol Así que, natural, atún al natural, familia Dos paquetitos ¿Qué más? Papel del horno, se me había acabado, así que no me puede faltar un papelito para dormir Mirad, he cogido esta ensalada, florez, que son súper caras Pero la he cogido porque estaba a 90 céntimos Porque precio rebajado por fecha de consumo próxima Pero bueno, esto yo en dos o tres días no lo consumimos, así que a nosotros nos va a dar cuenta Cuatro yogurts griegos, es lo único que he cogido porque hace poco compré yogures Y estos son los que consumo yo para mis meriendas, así que he cogido los griegos Mirad, esta vez he cogido para probar, para probar, es que se ve tanta luz, ¿no? Que yo creo que no sé, se ve el reflejo de la luz, que no se ven ni los productos Son salva-slip, pero son salva-slip individuales con bolsita Y los quiero para el trabajo, familia Por higiene, pues yo voy con mi riñonera, llevo mi móvil, mis guantes Entonces, claro, en un bolsillo llevo salva-slip Pero esto, pues así, individual en bolsita, pues va como que es más higiénico Así que lo he visto y que lo voy a probar ¿Qué más? Un paquetito de espagueti, pues de la marca de Alcampo, la más baratita ¿Qué más hay por aquí? Una cestita de esta de uva, que son sin semillas Leche, dos sin lactosa A ver Tortitas de estas de arroz, pero con la capita de chocolate Que van cuatro paquetitos individuales Un paquetito de champiñones, de estos fresquitos, que están muy buenos Tal y como no, ya te los hagas a la plaza así con ajito y perejil O a la pizza, o para lo que sea De acompañante, están buenísimos Pate de atún, vamos a probar este, a ver qué tal Normalmente lo compro en Mercadona, pero este está muy bien de precio Y digo, vamos a probarlo Zanahoria, yo compro el formato este más pequeñito Porque si no se me estropean Entonces prefiero comprar este pequeñito Y lo gasto seguro Una mermelada de naranja amarda y mandarina Esta Esta la ha cogido Ismael Qué gusto raro Pues la ha cogido Fideitos Fideito este, un paquetito de un kilo Sí, un kilo de fideo de cabellín Que es el típico este, el básico Es un básico que no puede faltar sin casa Vamos con otra bolsa Bueno, ya he guardado parte de la compra que he dejado aquí ¿Os acordáis de la zona del euro? Pues bueno, esto ponía promoción En la zona de las neveras, donde están los danaps, esos de bebé Un eurito, falta uno porque se la ha cogido la Adrián Lo ha visto y le ha apetecido Encima está fresquito, lo tienen en nevera Esto la otra vez se lo compré Panora Y se bebe dos chupaica y luego no se lo bebe Se lo terminan tomando los críos ¿Qué más? Esto para el váter que me encanta, familia ¿Por qué? Porque aparte de olor, me gusta que No sé, yo tiro Ahora se me había gastado el del baño de abajo Y tiro a la cadena y no hay nada Y me gusta beber el agua con color Entonces, este está súper bien Son como los del Mercadona también Pues si los compres en Mercadona Son de los baratitos y van muy bien ¿Qué más hay por aquí? Mozzarella, aunque compré... Pero esta la puedo congelar He comprado dos Que no sé por dónde A mí me están aquí Esta es la mozzarella que me gusta a mí ¿Por qué? Porque lleva leche de vaca pasteurizada Sal, fermentos, lácteo y cuajo Ya está Ni almidón, ni nada Ni almidón de patata, ni almidón de guisante Ni almidón de nada Lo que tiene lleva es la mozzarella ¿Vale? Esto Y está grande, de 200 Está muy bien ¿Qué más? Tomate rallado 100% listo para tomar Porque es más práctico Que comprar el tomate y rallarlo Aparte, Adam Lo utiliza muchísimo para sus desayunos ¿Qué más? He cogido por aquí Ay, se me ha caído todo Estaba abierto Esto se lo ha abierto a Nora también He cogido dos o tres Se me acaban de caer One moment, please Ya está Esto es la imitación del micado ¿Vale? Pero la diferencia es que este vale 99 centimos Y el micado 1,40 ¿Veis? Pero este es como onduladito Pero nada, está entero el paquete Porque me parece que ha cogido solo dos Encima lo ha abierto mal Voy a abrirlo por aquí Pues de esto hemos cogido dos He cogido los dos últimos que quedaban Ya que, es que No sé si os pasa Pero a lo mejor vais a la estantería Y quedan solo dos cosas Y te ha tenido que llevar las dos Por si acaso Si se ha vendido mucho Qué bueno Mirad Desodorante, familia Estoy utilizando Bueno, estoy utilizando El Rexona De la zona del euro Que me va súper bien Pero esta vez No he sido precavida Y me cogí solo dos Y también tengo el spray Del Mercadona Pero no me Complementa No me aguanta todo el día No es que vaya Pestufriando yo Pero Ya me entendéis No cae el detalle Entonces Voy a probar este De Bavaria Que es la misma marca Del champú de cebolla Que estoy utilizando Me va súper bien Este es de aloe Pone 48 horas de protección 100% vegano No sé A mí me gusta ir probando Voy cambiando Jengibre Que es la burundanga Del Inmael Me ha acercado demasiado Que más por aquí He cogido estas tortitas De trigo Que son las fajitas Típicas fajitas Porque a veces Los niños Se lo hacen aquí Con pollo Lechuga Se inventan sus cositas Y se lo lían aquí Estaba muy bien de precio Y van 8 unidades Que más por aquí Azucaki Esto ya sabéis Que mis compras Eventuales No suelen estar Pero de vez en cuando Aquí hay niños Y los niños Les gusta la guarrería Así que he cogido Incluyendo ahora He cogido esta bolsita De croissanes Croissanes Rellenos de cacao ¿Qué más por aquí? El boniato Que estamos en tiempo De boniato Y de castaña Boniato 3 unidades Que esto está buenísimo Pero yo no puedo Este año Café He cogido el bonka Es el que utilizo siempre No sé si la última Es cogí Del Mercadona A ver Por curiosidad O es bonka Es del Mercadona A ver Sí, es del Mercadona Pero no recuerdo el precio Bueno, pues he cogido el bonka Porque sale formato ahorro Y creo que está bien He cogido el natural Ni descafeinado Ni nada Yo compraba descafeinado Por Nora Porque le daba lactancia Pero digo Si ya no le doy lactancia Ya no le doy pecho Pues ala Natural Todo natural Y esto me dura un montón Porque solo consumo café aquí Yo sola Café En Lima siempre consume Té Nueces Nueces no me pueden faltar Familia Esto lo añado yo A mis meriendas Con mi yogur griego Un paquetito de nueces Que son 200 gramos Está muy bien Queso a party 1,99 Lo he visto súper baratito Para 200 gramos que hay Lo he visto muy bien Ponía también en promoción Yo como me la llevo Yo voy a las promociones ¿Veis? Este es el otro De 99 De los palitos ¿Qué más hay por aquí? Tomate frito He cogido un paquetito De estos pequeñitos Para Para el tema De las pizzas O si Bueno, si hago benajenas rellenas No, porque al comer Yo la hago con tomate triturado Pero este es más bien Pues para las pizzas ¿Vale? Para echarle este tomate Y luego Para la pasta He cogido Este Mirad He cogido este de aquí Tomate frito Pero de De cristal He cogido tres Como la hago pasta Todos los días Pues esto me va a durar Bueno Todos los días no Pero casi todas las semanas Si que hago pasta Pues tres semanas Me va a durar ¿Qué más familia? Mirad Aceitunas De estas pequeñitas Porque a veces Si te haces una ensalada Pues a mí esta me va muy bien Porque la gastas al momento Y ya está Pues he cogido esta Pequeñita Hombre Aceitunas De Aragón Que me gustan A mí las aceitunas De Aragón Estoy esperando Que mi cuñada Me traiga aceitunas De calanda Entonces como ya las he finalizado Las que tenía Pues he tenido que comprar un mote Porque es que me encantan Estas aceitunas Para la ensalada Y para el desayuno El desayuno Me pongo un puñadito Están súper buenas ¿Qué más? Pepinillo Ah, banderillas dulces Que buenas Aquí están Las banderillas Que buenas ¿Qué más por aquí? Ah, ya la os enseño yo Mira Pipas peladas También Esto lo añado A la ensalada He tenido que probar esto A mi vida Aparte he estado Con un hambre tremendo Estábamos haciendo la compra Y no he merendado nada He comido súper poco Y estaba Que me sonaba las tripas Estaba desnutrilla Pobrecita Y digo Mira, me compro esto Me he cogido esto Pone Keto Protein Chips Unas chips Keto O sea En el campo Tenéis como dos estanterías Con cosas Keto Súper caras Pero bueno Esto tampoco costó muy caro Pero vamos Que para lo que había 30 gramos Es caro Pero yo lo tenía que probar Conclusión ¿Me ha gustado? Claro que me ha gustado Si no como patatas Pues claro que me va a gustar No, están buenas Están buenas Y luego he cogido Y luego he cogido El rollo Este papel Magnolia ¿Os acordáis? Que está en la zona De un euro Pues bueno Está a un euro Así que he aprovechado Y he cogido dos Que no sé dónde está El otro Bueno, no sé dónde está el otro Ahora le preguntaré a Ismael Porque estaba suelto En el coche Igual se ha quedado Están en el coche Pues dos rollitos De este ¿Qué más? Hemos cogido Banana A 1,24 El kilo Está costado 1,49 Es que el platano Estaba a 3 euros Uff Ha subido todo mucho Espinacas Espinacas frescas Que las añado yo A mis desayunos Con mis huevos revueltos Espinacas Estaban súper bien de precio Y súper fresquitas Y súper sanas ¿Qué más hay por aquí? Oh, otra zoncati Pues magdalenas Magdalenas Quizás estaban bien de precio Aunque las magdalenas También han subido un montón Bueno, es que ha subido Pues verdad No hace falta que diga Que ha subido Que todo ha subido Todos los alimentos Las magdalenas estas Que van individuales Y aquí seguro que gustan Seguro no Segurísimo Galletas también Galletas María Pues es un básico Que no puede faltar Como el aceite y la sal Pues las galletas lo mismo En esta magdalena no Pero galletas No pueden faltar Eh, pepinillos pequeños Que están súper deliciosos Y me encantan Mira qué buenos Mmm, mmm Mira, nada más de Imagíname El saborcito de vinagre Se me hace bocado ¿Me entendéis, no? Si lo habéis probado Eh, pan de leche Pan de leche Iba a coger uno Que he visto 1,20 Y digo, qué barato Pero luego he contado Digo, y se va muy poco Y luego he visto Este encima Que valía más Porque es más cantidad Pero se hagan más a cuenta Este Pues pan de leche Para de vez en cuando Meterle a la Nora Con queso Con pavo Con atún O con mocilla Y para los críos Y para los críos seguro Cuando digo los críos Los críos me refiero A los dos niños Y luego Nora Hablo de Nora Porque es más bebé Nosotros son adultos Pero para mí No dejarán de ser niños Paquete de macarrones De kilo Familia Que aquí ya vamos A lo grande Hay que comprar A lo grande Leche He cogido esta Que es la más económica He cogido un paquete De seis Y el agua Que no me puede faltar Bueno que sí que me falta Muchas veces No mienta Pero con eso me voy a hablar Es mi agua Que estaba a mi dormitorrio Y allí todos Cogen botellas de agua Porque la madre Tiene que beber agua De día Y de noche Pues familia Espera Os digo el total de la compra Porque siempre se me olvida decirlo Pero tengo que ir al bolso Porque tengo un monedero allí Y el ticket está ahí dentro Así que Un momentito Pero no te vas a dar cuenta Os digo el total de la compra Después de la publicidad ¿Os imagináis? Aquí está el ticket Tiki 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 ¿Cuánto me he gastado? Ni lo he repasado Normalmente lo repaso Ni no lo he repasado Hoy Sí, ahora vas a mirar 79 euros con 10 Creo que está bien Porque me lleva un poquito de todo Ni carne ni pescado Porque yo no lo compro ahí Bueno, sin cartas pescado Si no, pero no Pues eso 79 con 10 Familia Descuentos aplicados Un mojón Mira Me han hecho un 10% Del desodorante Me han descontado 12 céntimos Ah Ostras Pues me ha salido más barato todavía Pone saldo obtenido 12 céntimos Nada Familia ya está 79 euros con 10 Creo que está bien Más o menos aceptable Hay que comer Esta es a la compra Semanal Seguro que faltan cosas Entre semana Bueno, no Porque ayer fui No, ayer no Esta mañana he ido a Albonaria Así que también ya he comprado Yo creo que esto ya me aguanta Hasta la semana que viene Una semanita seguro Familia Pues aquí Llegó el final del vídeo Espero que os haya gustado Yo sé que a muchas No os gustan los vídeos de compra Pero no hace falta que lo veas Si no te gusta Pero si te gustan los vídeos de compra Déjamelo saber con tu like Si te apetece Dejadme un comentario Déjamelo por aquí abajo Porque yo en un ratito Te leo Sí, sí, sí Yo os leo a todas Nos vemos en un próximo vídeo Si Dios quiere Y como siempre digo Que seáis felices Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!